¡Suscríbete al canal! ¿La mandarina tiene pepa? Sí, señora. Síguese, por favor. ¡Sóplala! ¡No! ¡Ah! Y él le metió todos los gérmenes. Coge, coge. ¡No, Uchi! ¡No, no, no! ¡Uchi, Uchi, Uchi! ¡Piensa en mamá! ¡Piensa en Flavio! ¡Piensa en mí! ¡Uchi, piensa en mí! ¡Eso es lo que hago! ¡Y no quiero que terminemos como mi papá en la cárcel! ¡Así que vámonos, bicho! ¡Vámonos, bicho! ¡Vámonos! ¡Pichito! ¡Vámonos! 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 ¡La Copa! ¡Vámonos! 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 ¡Johnny! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso es mi campeón! La verdad es que qué buena decisión que tuve en nombrarte el empleado del mes. ¿Qué te has mirado? Claro que sí, escondidito. Qué bien que te organizas. ¿Sabes qué? Definitivamente tú vas a estar a cargo de toda mi empresa. Sí, ningún otro empleado. Tú y solo tú. ¿Solo viéndolo todo? ¿De serio? Gracias por la confianza. Es más, es más, te voy a dar una tarea importante para empezar. Aparte de lo que estás haciendo, tú vas a recolectar las 100 firmas que me pidió la municipalidad. Es que yo te voy a ayudar, ¿eh? Escucha. Facundo, Gatti, carnet de extranjería, 36, ¿eh? Se ve, se ve. La firmita y vamos a ponerle el dedito. Ahí está, con su autógrafo y su dedito. Ahí está. Toma el sellito, lapicero, me lo devuelves. Solo te faltan 99. ¡Campeón! ¡Arriba el ánimo! ¡Vamos! ¡No, rapita, Jaya! ¡Pero este es perfecto! ¡Oh, qué rico! ¡Penselada de fruta! ¡Ay, tú también! ¡Oh, yo por riego! ¡Oh, yo por riego, por riego, tipo! ¡Alicencias! ¡Sí, presenta a mí! ¡Y para mí, chiquen! ¡Me gustó! ¡Me encantar! ¡Ya! ¡Ustedes dos, se pasan! ¡Me descuido un ratito y ya están comprando fruta para toda la quinta! ¿Qué? ¿Pero es too much? ¡Claro, Peletti! ¡No te pases! ¿Qué son? ¿Una familia de pájaros fruteros ustedes? ¡Ay! ¡Miren cara de cernícalo, pero bueno! ¡Ya, por favor! ¡Dos frutas por persona al día! ¡Nada más! ¡Son ricaseras! ¡Hola, Flor! ¡A los años! ¡La conocida de barco! ¡Lo que pasa es que me parezco a una artista de televisión! ¡Papá, fíjate, ahora te pareces tú! ¡Bueno, llegamos al otro puesto, entonces! ¡Sí, pero paga primero, pues! ¡No, prefiero solo al final, en caja! ¡Sí! ¡Cocita! ¡No, prefieres solo al final, en caja! ¡Ay, cosita linda! ¡Me la como, por favor! ¡Échale sal, porque está más de sabría la gringa! ¡Paga acá nomás! ¡Aquí se paga! ¡No hay caja! ¡Esta, Florcita! ¡Conocidita había sido, ¿no? ¡La mía de todos! ¡Oye, Flor! ¡Cuándo saca su almanaque, la Flor! ¡Ay! Encima que te vas con ese traicionero, ¿quieres que todavía te apoye? Pero amor, piensa, baby, piensa un poquito, esto también te va a beneficiar a ti ¿En qué? Escucha, ahora que tenga chamba fija, voy a poder juntar platita y vamos a poder irnos a uno de esos resortes Piensa ¿Qué resorte? Resortes, piensa amor Esos que tienen piscina, que incluyen la jama, esos que tienen todas las playas Ya tienen que irnos a ese resortes ¡Ya tienen que irnos a ese resort! ¡Ya tienen que irnos a ese resort! ¡Tos soles papa, casera! Escúchame, pero no agresiva ¡Tos soles papa, casera! ¡Tos soles papa, casera! Gringa, gringa ¡Tos soles papa, casera! ¡Nos tan crelo acá! ¡Tos soles papa, casera! ¡Tos soles papa, casera! ¡Oh, eso malo! A meterle yapa casero, ¿ya? ¡Meterle yapa! Vecino, vecina, salgan, que tengo un anuncio muy importante que hacerle. Bueno, para que firmen. Para irme a mancora. ¡Uy, vecina! Vecina, firmenme acá, para no ser mala. Acá nomás una firmita. Muy bien. Acá también para que ponga su huellita. Ahí está. Usted también, señor. Acá, acá. Acá, señor. Ahí está. Muchísimas gracias. Acá su dedo. Muy bien. Uy, viene mi mía la Juana. Gracias. ¡Juanita! Julia, Julia. Vivi, me llamo Julia. Ay, perdón. Julia, como el mes de Julio, pero en femenino. Ya, ya, ya. Sí, como Julio Iglesias, como el cantante. Ya. Como Julio Ramón Ribeiro, como el escritor, o como Julio Cetello, el historiador. De hecho, lo he visto en el colegio. Bueno, en una de mi época, tú. La cosa es que es importante que le digas el nombre a la otra persona, porque es como un gesto de amistad, como un gesto de buena vecindad. Y a mí me interesa que nosotros seamos amigas. Sí, sí, sí. Julia, Julia, sé que hace como Julia. Firma aquí. Julita también puede ser, si tú quieres. ¿Para qué es esto? Perdóname. Firma acá, por favor. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy profesora de inicial. ¡Ah! No te creo. ¿De verdad? Sí. Uy, ya, qué coincidencia. ¿Tú también eres profesora de inicial? No, no, no. Tengo unos corrospunes que te van a encantar. No, 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 me encantan los niños, me refiero. ¿Y sabes qué estoy haciendo? ¿Qué? Recolectando firmas para que los niños en su colegio les vaya mejor, pues, ¿no? Los colegios del barrio están medio matados, vivos. Los baños están asquerosos también. Sí, sí. Ya tocaba que te involucraras en temas sociales. Me parece muy importante lo que estás diciendo. ¿Para qué niños son, perdón? ¿Del colegio, pues, que te digo? ¿Del colegio? ¿Cuántos son? Uy, es estatal. Tú sabes que acá en el barrio... Ah, ya, yo firmo. Mira, mi huallita también, ¿verdad? Ahí vienen mis amigos, ahí vienen mis amigos. A ver, ¿qué? Espérate. ¡Ah! Chamare, oye, ¿cómo me hace fregar así la cosa? Oye, firmame acá, pues, no sé malito. Acá tu nombre nomás al toque y tu firma con tu dedo. Perdón, no voy a firmar. ¿Qué? No, ¿de qué? ¿De qué? ¿No te de que me estabas mirando? No, achi. ¡Otra vez! ¡Uy, cochina! Perdón, discúlpame. Es una alergia, no sé qué me pasa. Es que cada vez que... ¡Ay! 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 ¡Quién! Es más como puede ser... ¡Carga, carga, carga! Hola, ¿qué tal, señor? ¡Casera! ¿Qué tal? Tiene el shampoo Luxury con aceite de argan y sin sal, por favor. El sulfato me malogra. ¿Tú lo ves, Flavón? Ay, señora, ¿qué va a haber acá en este lugar? Barato. Oh, barata serás tú, ¿ah? Por favor. Mira, ¿qué vas a estar pidiendo aceite de argan? Ah, no sé, sin sal. ¿Esto no es un restaurante? ¿Por qué está pidiendo eso? Pide sencilla nomás, casera, por favor. Un dos por uno, ¿ya? Y una anticaspa. ¿Qué tiene? Antes que se meta con el cabello de mi señora, se la ve conmigo. Ah, fuera acá, bien que le usas tu peine patrullero ahí en tu casa. ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira, esto es lo que me gusta a mí. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Dos en uno. Con talco para los pies, por si te apestan. Mire, señora, todo tiene un límite y nuestros cabellos son sagrados. No, es no. Esto se queda. Venga, señora. Sí, no, vecina, salgan de sus casas. Necesito una firma muy importante para que este barrio cambie, para que este barrio sea... Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien. ¿Tú, tú cómo estás? Muy bien también. Bien, qué bueno. Te está tratando bien el barrio. Sí, muy bien, la verdad, sí, sí, sí. ¿Tu familia se está acomodando? Sí, están felices, pero no creo que le falta algo a este lugar. ¿Algo a qué lugar? ¿Acá a la quinta? Sí, no sé, áreas deportivas, musicales. Áreas verdes. Eso es lo que falta. Árboles, plantas, animales. Sí, y algo más selvático, ¿no? Claro que sí, sí, a mí me encanta. La naturaleza es bien bonita. No, y es importante.